Primera vez en 30 años, Rusia despliega buques con armas nucleares en Báltico. Por primera vez en los últimos 30 años, Rusia despliega barcos con armas nucleares en el mar Báltico, según informa el Servicio de Inteligencia de Noruega. En su informe anual publicado el lunes, el Servicio de Inteligencia de Noruega indicó que se trataría de buques de la Flota Norte, que en la época de la Guerra Fría ya navegaba con armas atómicas para dar cuenta del potencial armamentístico de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. La parte clave del potencial nuclear está en los submarinos y barcos de superficie de la Flota del Norte, se lee en el informe. Conforme advierte la inteligencia noruega, si bien Rusia posee armamento que puede amenazar tanto al país nórdico como a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, incluyendo submarinas, armas antisatélite, etc., Este armamento nuclear táctico supone una amenaza particularmente grave en varios escenarios operativos en los que los países de la OTAN pueden estar involucrados. Ante tal coyuntura, a severa, no se podría descartar una escalada de la guerra que involucra a la misma Noruega, a Estados Unidos y también a la Alianza Atlántica. De hecho, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió, a principios de diciembre, de que está creciendo el riesgo de una guerra nuclear en el mundo, sin embargo, Moscú no la empezará y que no será bajo ningún concepto el primer país que utilizará el arsenal nuclear contra otras naciones, porque considera a las armas nucleares como un medio de defensa, sin embargo, dará respuesta si lo atacan. Esto, mientras que, desde el comienzo de la Operación Especial Militar Rusa en Ucrania el 24 de febrero de 2022, el uso de armas nucleares ha estado en la boca de diversos países occidentales, Estados Unidos en particular. Rusia alerta. Una tercera guerra mundial sería nuclear y devastadora. Rusia asegura que Estados Unidos sabe que la única alternativa a las sanciones impuestas contra Moscú es una tercera guerra mundial que sería nuclear devastadora. En una entrevista concedida este miércoles a la cadena Katari de Noticias Alhazera, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado que el presidente estadounidense, Joe Biden, tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial que involucraría el uso de armas nucleares y sería destructiva. En este sentido, el alto responsable ruso ha resaltado que su país estaba listo para afrontar las sanciones impuestas por Washington y los países europeos por el inicio de la Operación Especial Militar en Ucrania, pero que no esperaba que apuntaran a atletas, intelectuales, artistas y periodistas. No obstante, pese a las medidas adoptadas en su contra, Rusia tiene muchos amigos y no puede ser aislada, ha advertido Lavrov. Además, ha reiterado la disposición de Moscú para celebrar la segunda ronda de negociaciones con la delegación ucraniana, pero la parte ucraniana retrasa las negociaciones siguiendo las instrucciones de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia rusa también ha subrayado que la Operación Militar de Rusia en Ucrania tiene como objetivo desarmar al país vecino e impedir que adquiera armas nucleares. No podemos permitir la presencia en Ucrania de armas ofensivas que amenacen nuestra seguridad, ha precisado. Lavrov también ha denunciado que Occidente se negó a satisfacer las demandas de Rusia de elaborar una nueva arquitectura de seguridad europea. Las delegaciones de Rusia y Ucrania se sentaron el lunes en la mesa de diálogo, cerca del río Pripyat, en la provincia bielorrusa de Gómel. El asesor presidencial y el representante de la delegación rusa en los diálogos entre Moscú y Kiev, Vladimir Medinsky, anunció que tras la reunión, las partes involucradas, encontraron algunos puntos sobre los que es posible pronosticar posiciones en común y prevén volver a reunirse en los próximos días. Rusia advierte del enorme riesgo de una guerra nuclear. Rusia avisa que existe un enorme riesgo de que una guerra con medios convencionales entre potencias atómicas desencadenaría el fin de la civilización. No solo es imposible iniciar una guerra nuclear, sino que cualquier guerra entre las potencias nucleares es inaceptable. Incluso si alguien le iniciara por medios convencionales, el riesgo de que se convierta en una guerra nuclear sería enorme, ha señalado este jueves el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, en una conferencia de prensa sobre los problemas de seguridad europea. Al recordar la declaración conjunta firmada por los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, respectivamente, sobre la inadmisibilidad de la guerra nuclear, el canciller ruso ha mencionado que Moscú está dispuesto a rechazar no solo una guerra nuclear, sino cualquier guerra entre potencias nucleares. Lavrov ha subrayado que Moscú observa con preocupación la retórica de Occidente, acusándole de preparar supuestamente algunos ataques con armas de destrucción masiva, mientras que los propios países occidentales, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, están haciendo todo lo posible para aumentar su participación casi directa en el conflicto que están librando Ucrania y Rusia. Rusia ha descartado en reiteradas ocasiones la posibilidad de uso de armas nucleares durante su operación militar en Ucrania. Al respecto, el director adjunto del Departamento de No Proliferación y Control de Armas de la Cancillería rusa, Igor Vyshnevetsky, ha indicado que una guerra nuclear es imposible, ya que significaría el fin de la civilización. Rusia no descarta amenaza de conflicto nuclear, OTAN prepara su defensa. Mientras Rusia no descarta la posibilidad de un conflicto nuclear en el caso de que esté en peligro su existencia, la OTAN está preparando su defensa química y nuclear. Nadie quiere ninguna guerra, especialmente una guerra nuclear es una amenaza para la existencia de la civilización humana en general, ha afirmado este sábado el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, en una entrevista con la agencia estatal rusa RIA Novosti. De acuerdo con el exmandatario ruso, 2008-2012, los objetivos de las armas nucleares de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, son objetos en el territorio ruso, y las ojivas rusas están dirigidas a objetivos ubicados en Europa y en Estados Unidos. Entonces es obvio que la amenaza siempre existe, ha subrayado al respecto. Refiriéndose a las dificultades y esfuerzos diplomáticos en la mesa de diálogos con Ucrania para llegar a paz, el titular ruso ha declarado que diplomacia es el mejor camino y hay que seguir esa vía. La OTAN prepara su defensa química y nuclear. En este sentido, los líderes de la alianza militar reunieron el jueves en una cumbre extraordinaria en Bruselas, Bélgica, para abordar cómo pueden seguir apoyando a Ucrania, impulsar un refuerzo militar en el este de Europa ante una supuesta amenaza de Moscú y, sobre todo, analizar la posibilidad de que el Kremlin pueda recurrir a armas químicas en Ucrania. «Mejoraremos nuestra preparación y disposición ante las amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares de Rusia», rezó en un comunicado conjunto emitido tras la sesión por los miembros de la OTAN. Desde el inicio de la operación militar especial rusa en el 24 de febrero en Ucrania, el Kremlin ha dejado claro que el objetivo de su misión es la desmilitarización y la desnasificación de Kiev y que Rusia no tiene planes para ocupar el país vecino, alertando que las potencias occidentales están utilizando a Ucrania para invadir su territorio. En este marco, los aliados occidentales de Ucrania, liderados por Estados Unidos, siguen suministrando armas a Ucrania y continúan con este enfoque en lo que va del inicio de la operación militar rusa. A su vez, Moscú ha advertido que el Occidente está echando leña al fuego del conflicto y que sus medidas tendrán repercusiones trágicas. Gracias por ver el video.